Último penal, último penal Venga Cristiano, venga Cristiano Un mensaje para los que no vinieron Para los que no vinieron Cristiano Hola Mi corazón Me va a salir Yo en su vida mal Dios santo La once La once El único Si uno la falla Unas palabras Para el atletico Que no ganó Chúpate No, yo no 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 No